Muchísimas gracias y les agradezco muchísimo por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, te oímos perfectamente. Muchas gracias. Gracias. Un saludo muy respetuoso para todos los que están participando y en particular para el defensor adjunto. Le agradezco mucho sus palabras de bienvenida. Buenas tardes. y las comunidades étnicas en lo que concierne la consulta previa desde el punto de vista de los derechos humanos internacionalmente reconocidos en el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. Quisiera realmente felicitar la acción y el papel de la Defensoría por su labor promoviendo la aplicación de estos estándares internacionales en materia de consulta previa y acompañando así a los pueblos y a las comunidades étnicas en Colombia. Para nosotros la Defensoría realmente ha sido un aliado muy natural para trabajar el tema de la consulta previa y la realización de estos derechos para las comunidades y los pueblos étnicos en Colombia. Estos informes nos muestran las buenas prácticas y también los desafíos que existen en Colombia y nos sirven para orientar nuestra acción hacia el futuro. Son un instrumento que asiste también al gobierno a reforzar los esfuerzos para que se realice este derecho a la consulta previa. Quería aprovechar de esta oportunidad para subrayar tres puntos que fueron identificados por nuestra Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, en relación a los derechos de los pueblos indígenas durante la pandemia del COVID y al derecho a la consulta previa. Lo que ella nos ha dicho es que el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados con el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo e informado sigue siendo aplicable durante la pandemia. Se debe procurar obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas cuando se adopten decisiones que los afectan directamente, incluso en la prevención y contención de la enfermedad. Esto es muy importante en estos tiempos y con los efectos que hemos visto. Los estados deberían consultar a los pueblos indígenas, incluidos también las mujeres indígenas. Se debería prestar especial atención a las necesidades y los derechos de los pueblos indígenas que viven en territorios transfronterizos también, incluida la cooperación transfronteriza entre los estados interesados. Y por último, resaltó que se debe consultar y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas por conducto de sus propias instituciones representativas para asegurar que se incluyan las opiniones y los derechos y necesidades específicos de los pueblos indígenas al adoptar y al aplicar medidas legislativas, administrativas, normativas, presupuestarias o reglamentarias en respuesta a la pandemia que pueden repercutir en la vida de los pueblos indígenas. Creo que es muy importante subrayar estos puntos en la situación actual muy difícil por la que están atravesando muchas comunidades en el país. Les agradezco muchísimo la invitación. Mi colega Livia Gruesa estará con ustedes para el resto del evento. Desafortunadamente yo me tengo que retirar en este momento, pero ha sido un verdadero placer estar con ustedes y poder compartir algunas palabras con ustedes en este evento importante y les felicito verdaderamente a la Defensoría y al Defensor Adjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Juliet, representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia. Muchísimas gracias por su participación. Entendemos que las diferencias de horario ahorita que usted se encuentra en Ginebra son bastante considerables. Un poquito. Agradecemos inmensamente el esfuerzo a estas altas horas de la noche de conectarse y de poder compartir con nosotros estas opiniones. Muchísimas gracias, doctora Juliet. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a la continuación.